Lucas Tedeschi, que se quedó con la Paul Position provisoria del día viernes. Bueno, Lucas, gran solidez del Toyota Etios, gran trabajo tuyo y de todo el equipo. Felicitaciones. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, realmente muy contento. Fuimos de menos a más en un circuito nuevo para mí, tratando de adaptarnos rápido. Por ahí los entrenamientos son medios cortos para alguien que no conoce circuitos. Un circuito muy técnico, con muchas ondulaciones en la pista. Pero bueno, por suerte nos pudimos adaptar rápido. Fuimos protagonistas en los dos entrenamientos y bueno, por suerte hicimos una gran vuelta a la hora de clasificar para quedarnos con el 1 este día viernes. ¿Cuál fue la clave, digo, en la vuelta rápida? Porque me imagino que este circuito es una vuelta y la goma ya se desgasta un poquito. Sí, yo creo que sí, creo que fue clave haber cerrado la primera vuelta antes de la bandera roja. No sé si todos lo alcanzaron a hacer en el primer intento, pero bueno, a nosotros nos benefició. De cualquier forma veníamos en un segundo intento aprovechando una succión para mejorar un par de décimas, pero bueno, lamentablemente nos taparon el cierre y la vuelta. Así que bueno, obviamente hay que trabajar para mañana pensando en que todo puede mejorar y bueno, nosotros haremos lo propio para intentarlo también. El auto ya venía competitivo, vos también. ¿Qué crees que, cuál fue el salto de calidad para, bueno, para quedarte con esta pole? No, creo que es todo mérito del equipo. Venimos de muchas clasificaciones dentro de esta categoría tan competitiva, estando siempre entre los seis. Creo que no es para nada fácil. Así que bueno, creo que la solidez y el grupo de trabajo, la mejora constante que busca el equipo es importantísimo. Y bueno, no relajarse y siempre intentar ser un poquito mejores. Así que bueno, creo que eso es un poco la clave de nuestro rendimiento en esta categoría. Y bueno, ojalá que podamos tener un buen fin de semana aquí en Concepción. ¿En qué sectores crees que está más difícil el circuito? Veíamos mucho los tiempos y veíamos que en el parcial 3 caían mucho los autos. Sí, porque es un sector largo, el parcial más largo de la vuelta, con un curvón muy permanente y una S rápida que por ahí, cuando errás el inicio de la maniobra, es difícil ya acomodar la trayectoria del auto. Y bueno, después un frenaje muy brusco con ondulaciones también, donde el auto fácilmente se puede llegar a bloquear y por ahí perder un par de décimas en ese sector. Así que bueno, nosotros invocamos la primera vuelta ahí, pudimos salir bien traccionando para la rectita opuesta y creo que eso nos permitió aguantar a los chicos del segundo grupo, que había algunos que habían andado muy rápido. Y bueno, ojalá que mañana podamos salir de esta forma. Bueno Lucas, te agradezco por salir para Mundo Sport y lo mejor para mañana. Dale, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y bueno, obviamente agradecerlo a todo el equipo, felicitarlo por el gran trabajo. Hay muchos autos del equipo que están ahí entre los 10. Así que bueno, ojalá que podamos seguir de esta forma mañana y como siempre agradecer a mi familia, a todos los sponsors por acompañarnos y bueno, que disfruten todo del fin.